Geográficamente en todo nuestro territorio nacional, desde la Sierra de Tacna hasta la Sierra de Piura. Los antiguos pobladores que habitaron a partir del año 500 o 600 después de Cristo hasta la llegada de los españoles, eligieron la cima de las montañas. Toda esta cadena de montañas en su momento fueron antiguos pueblos. Y nos preguntamos por qué. En primer orden, porque buscaba un cerro sólido, compacto, que pudiera soportar cualquier problema de la naturaleza. Supongo que algunos de ustedes habrán ido a Choquequirao, a Chavir de Huántaro, a Machu Picchu y otras zonas arqueológicas del Perú. Estos puntos están ubicados entre los 3.200 hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar, encima de montañas. Desde este punto, también controlaban a los ayus que tenían tareas diversas, como la textilería, como la agricultura, como la domesticación de animales, como la construcción de canales o acueductos. Y tercero, que tiene que ver mucho con nuestra identidad peruana. Hoy, para nosotros es una fecha muy importante, al margen de lo negativo, sentirnos orgullosos de ser peruanos en todo el contexto. Es una enorme alegría que nuestro país, su bandera, esté flameando, como lo ha sido en Rusia. Pero no esperemos estos eventos. Y me alegra que estén niños acá, que estén jóvenes, y que eso sea el matiz permanente en nuestra vida. Para ellos, esta cima de las montañas, era sus apus, sus cerros protectores, sus guardianes, y sobre esta parte mística, construían sus viviendas. Cuando llegan los españoles, no les gustó la ubicación, y dicen, quiero pasto cerca, quiero agua cerca, quiero una zona planicia, donde puedo tener la mayor comodidad. Y trasladan los antiguos pueblos milenarios a las actuales ciudades. Cajamarca, Guaraz, Chota, Chachapoyas. Todas esas ciudades fueron trasladadas por la presencia española. En el caso de Canca, al fondo ven tres colinas juntas, últimas de allá, junto con las pequeñas de acá del lado izquierdo, formaron la cultura Ocromarca. Luego pasa a formar el pueblito de Cargo, el pueblito de lo más alto que viene arriba. Continuando, a este otro lado tenemos dos colinas más pequeñas. La cultura Paucalco, que baja a formar el pueblito de Cajamarca. ¿Han escuchado de repente estos días o estas horas hablar de este nombre? Estamos nosotros en el palpío de la cultura Cantamarca, del cerro Cantamarca, y que baja a formar la actual ciudad de Canca. A este otro lado, aquella colina, hasta ahí llegó fue la desaparecida y escoriadora María Rostollosa, para asumir parte de los señores de Bimicante. Cuyo Maire, atrás está la cultura Pumacoto, baja a formar el pueblito de San Miguelio. Detrás de esta colina, está Puruncarca o Carcas, que baja a formar el actual pueblo de Oroquillo. Seguimos, acá vemos una cadena de andenes, termina ahí, ahí está Zacatos, baja a formar el motivo Aiyu, hoy centro poblado de Acochaco. Y cuando van a llegar a la esquina de este grupo, van a ver otro lado, otro conjunto de andenes, y a Cajamarca va a formar el actual pueblo de Oroquillo. Eso sí, en nuestro país, en la sierra peruana, vamos a formar el centro de Cajamarca. Cantamarca se funda el 8 de diciembre de 2015. Oye, ven, su primera autoridad española, Nicolás de Rivera de Mozo, dijo que fue el primer autoridad española.